Existiendo una oficina de contratación en la Alcaldía Municipal, ellos celebran, entre otro tipo de contratos, los de prestación de servicios. Es así como la jefe de contrataciones del año 2015 contrata a una persona que ya había trabajado en esta entidad como secretaria de Infraestructura y Vías en un cargo afín en el año anterior a la contratación. De acuerdo a la ley, se estipula que la persona que haya ejercido algún tipo de autoridad de ese tipo no puede asesorar o prestar servicios a la entidad dentro del cargo que acaba de elaborar. Para estas fechas, el despacho ha proferido igualmente fallo sancionatorio contra una ex jefe de contratación de la Oficina Jurídica de Contratación de la Alcaldía de Ipiales. Esto en razón a que en el expediente se ha aprobado que ella contrató con una persona que estaba en curso en inhabilidad para contratar con el Estado. La inhabilidad que se ha decretado para la funcionaria sancionada desde 10 años, en este momento el fallo se encuentra notificado al defensor de oficio de la funcionaria debido a que ella misma no ha comparecido al proceso pese a que se ha intentado la notificación personal. Notificado el defensor de oficio todavía se encuentra en término para recurrir la decisión. Sin embargo, el fallo de primera instancia es el que les acabo de mencionar. Sin que hubiera transcurrido todavía ese año de que esta persona había terminado su cargo de secretaria de infraestructura, fue contratada por la alcaldía para un cargo además en el que prestaba servicios de asesoría a la misma secretaría donde ella trabajó, es decir, la Secretaría de Infraestructura. Por esa razón se encontró que era de sancionar la conducta de la funcionaria que había hecho esa contratación. Es así como el fallo sancionatorio en contra de la jefe de contrataciones del año 2015 de la alcaldía municipal, Jessica Guerrero, es la inhabilidad a cargos públicos por el término de 10 años.